la seferita de la esperanza presentan el sorteo loto muy buenas noches queridos jugadores gracias por acompañarnos en un sorteo más de loto te cambia la vida es un placer saludarles Gabriela hoy martes 7 de febrero del 2017 cuando son las 9 en punto de la noche hola amigos es un gusto saludarles Malubi y como todos los días me encuentro con los observadores externos ellos están aquí para dar fe legalidad y transparencia cada uno de nuestros sorteos y que les parece si comenzamos la diversión de esta noche multiplicando su dinero con premiados hola que tal amigos les saluda iliana y que les parece si preparan su boleto y me acompañan a multiplicar su dinero con premiados primer número seleccionado y su primer dígito 5 segundo dígito atentos 6 primer número premiado 56 a continuación el segundo número ganador y su primer dígito 6 segundo dígito atentos porque este es el 9 segundo número premiado 69 reitero los dos números ganadores para premiados en esta noche son el 56 y 69 muchas felicidades amigos y ha llegado el momento de pegar y ganar con pega 3 y su jugada millonaria les recuerdo que si invierten 20 lempiras podrán ganar y aciertan los tres números podrán ganar un millón de lempiras se aciertan dos números podrán ganar 300 lempiras se aciertan un número podrán ganar 40 lempiras con pega 3 pegas y ganas primer número seleccionado muchísima suerte es el 70 segundo número atentos 53 tercer y último número favorecido es el 0 0 con gusto repito los tres números ganadores para pega 3 y su jugada millonaria en esta noche 70 53 y 0 0 felicidades soñadores ha llegado el momento favorito por todos ustedes ya que juntos haremos de sus sueños una realidad con la diaria y como pueden ver en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9 cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador que dirá su suerte en esta noche conocemos el primer dígito seleccionado y este es el 8 segundo dígito es el 0 número ganador de la diaria en esta noche 80 con su símbolo de sueños café en el cuadro del cuerpo está representado por el antebrazo derecho carta astrológica géminis otros números que le relacionan 27 y 61 ahora conozcamos el número ganador para los que invirtieron con diaria más uno atentos porque este es el 9 repito número ganador de la diaria 80 con su símbolo de sueños café y para diaria más uno es del 80 más 9 muchas felicidades bueno chicas hemos finalizado por este día agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía jugador conéctate interactúa y diviértete con nosotros a través de nuestro mundo loto en facebook twitter e instagram como arroba loto honduras queridos jugadores recuerden que mañana es una noche de cuádruple sorteo y nuestro superpremio con su jugada doble está en 2 millones de lempiras superpremio vive tus sueños las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto en telecadena en telecadena